¿Y tú? ¿Para qué has nacido? Para que tú estés hoy aquí, hace unos 3.500 millones de años, una famosa serie de acontecimientos, a cada cual más sorprendente imposible, hicieron que se creara la primera molécula. Para que tú estés hoy aquí, hubo un momento en que algún anfibio decidió jugarse el tipo y salir de su zona de confort, de la apestosa charca, e ir a la Tierra. Para que tú estés hoy aquí, otro anfibio, más tarde, se transformó en reptil, dejando atrás la humedad y la seguridad. Para que tú estés hoy aquí, ese reptil pasó de poner huevos a ser mamífero. Para que tú estés hoy aquí, ese mamífero derivó en el primer homínido, hace 8 millones de años. Para que tú estés hoy aquí, fue evolucionando durante miles de años, como sabes, hasta que hace 4 millones de años, más o menos, apareció el Australopithecus. Más tarde el Homo habilis, luego vino el Homo erectus, Homo sapiens y por fin, lo que somos tú y yo, se supone, ¿no? Homo sapiens sapiens, hace unos 100.000 años. Bien, para que tú estés hoy aquí, tus antepasados tuvieron que superar enfermedades, hambrunas, guerras, accidentes. Para que tú estés hoy aquí, tus requetetatarabuelos tuvieron que engendrar, engendrar, tener antes de los 30 años, porque morían a los 30 años. Para que tú estés hoy aquí, tus bisabuelos, tus abuelos, tuvieron que pasar una guerra civil. Hambre, miseria, dolor, terror, bombas, miedo. Para que tú estés hoy aquí, tu madre y tu padre tuvieron que conocerse, por puro azar, entre millones de personas. Y gustarse hasta el punto de intentar formar una familia. Para que tú estés hoy aquí, esa noche, aunque tu padre y tu madre tuvieron un polvazo galáctico, tu padre, en su orgasmo, expulsó 150 millones de espermatozoides, de los cuales solo llegó uno al óvulo de tu madre. ¿Adivina quién? Tú, que por casualidad, estaba fértil ese día, pero por casualidad, todo esto es por casualidad. Ese eras tú, esa eras tú. ¿Sabes cuántas probabilidades hay de que te toque la lotería de Navidad? Por ejemplo, 99.999. ¿Sabes cuántas probabilidades hay de que tú llegaras al óvulo de tu madre? Una entre 150 millones. Has tenido mucha suerte, ¿no? Una entre 99.000 o una entre 150 millones. Muchísima suerte. Ya te ha tocado la lotería. Para que tú estés hoy aquí, durante nueve meses, tu madre no tuvo la desgracia de abortar, el parto no se complicó, y moriste como les ha pasado a millones de niños durante toda la historia del mundo. Para que tú estés hoy aquí, te han cuidado abuelos, profesores, policías, bomberos, hermanos, barrenderos, amigos, médicos, conductores, ingenieros, fruteros, científicos, todos aquellos que han hecho posible con su trabajo que tú no murieras y que llegaras hasta hoy. ¿Sabes? Hay gente ahí para que tú estés hoy aquí. Para que tú estés hoy aquí, han tenido que pasar 4.500 millones de años desde la gran explosión. ¡Viva! ...desde años desde la gran explosión. ¡Viva! Cuando empezó todo. Y en cualquiera de los minutos, de los segundos, de esos 4.500 millones de años, algo hubiera podido salir mal, cualquier cosa. Y tú no estarías hoy aquí. ¿Eres consciente de lo imposible que hoy, que hoy estés tú aquí? ¿Eres consciente de lo complicado que es? ¿Eres consciente del esfuerzo enorme que han tenido que hacer el universo y todos aquellos miles de millones de seres vivos, de personas, que han hecho posible incluso sacrificando su propia vida para que tú estés hoy aquí? Y lo único que se te ocurre hoy, ¿qué es? ¿Qué dices hoy? ¡Jo! ¡Qué calorazo! ¡Qué terrible ha perdido el Madrid! ¡Qué mierda de vida! Me duele la cabeza. Puto atasco, puto atasco. Me cojo, me jodio todo el día. Con todos mis respetos y sin ellos, tú eres gilipo. Eres gilipo. Gilipo. Tú no mereces estar aquí hoy. Solo merece hoy estar aquí quien de corazón, quien de corazón dice, gracias. Y sabe que tiene una obligación, una sola obligación. Con toda esta historia, con toda esta gente, con todo el universo, solo hay una obligación. que es ser feliz. Solo si entrenas, si te entrenas para ser feliz, tienes el derecho de estar aquí. Solo, si día a día pones todo lo que eres, todo lo que tienes, en ser agradecido y entrenar para tu felicidad, tienes el derecho de estar aquí. Que te vaya bonita. Que te vaya bonita. Que te vaya bonita.